Sería para un pueblito llamado Karachi que se encuentra a 200 kilómetros de Belén que es un pueblito muy humilde donde se encuentran 27 familias y nosotros somos del interior, yo soy de Walfin, él es de Villaville, bueno, él es nuestro compañero nosotros somos estudiantes, estamos en el tercer año de profesorado de educación física y la idea nuestra es recolectar diferentes tipos de, ya sea ropa, juguetes, materiales deportivos o ayuda económica para nosotros poder llegar hasta ahí nosotros ya tenemos de Belén al pueblito tenemos ya transporte, ahora estamos buscando como tener el transporte para llevar las cosas que nos están donando para poder llegar a Belén la idea nuestra es también incluir, ya está ahora el tema del mes del Día del Niño llevar y hacer juegos, actividades, pero más que todo la idea nuestra es llevar donar los diferentes tipos de cosas recolectadas y dar diferentes tipos de actividades, juegos porque nos dijeron que hay una sola escuela en ese pueblo y hay diferentes tipos de edades, gente grande, gente chica y la idea nuestra es ir y darles diferentes tipos de actividades a conocer, deporte y entre más cosas por lo que el pueblito este está muy alejado y seguro tienen poca llegada al tema del deporte de la actividad física y esas cosas Bueno, también, ¿qué tipo de cosas están recolectando y si tienen alguna fecha para que la gente los pueda ayudar? Nosotros estamos recolectando sopa, juguete, cualquier cosa que sea necesaria o digamos que sea de ayuda para poder donarle a las personas porque como les comenté que hay gente grande, gente chica y estamos recibiendo sopa de grande, de chico, nos están donando calzado y bueno, ahora nuestra idea es recolectar más juguetes, pelotas, juguetes usados, juguetes nuevos bienvenidos sean los que nos donen para poder dárselos a los chicos Bueno, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Nosotros tenemos número de teléfonos y tenemos Facebook por eso nosotros, es proyecto entre nosotros tres, falta un chico más pero está enfermo es proyecto nuestro, nosotros de nuestras redes sociales estamos buscando la ayuda de diferentes más personas para poder recolectar las cosas ¡Gracias!